¡Muy encantada de recibir nuevamente en el estudio! ¡Ay, señor Gerardo Vázquez, lugar de becerán y coche! ¡Gracias, señorita, vení! ¡Muchísimas gracias! Encantado de estar acá. Deliciosa receta de los chiles en hogar. ¿Se capean o no se capean? Híjole. Yo creo que es más bien ya una cuestión de gusto personal. Alguna vez un amigo mío, muy querido, vino contigo y es... Él es purista, súper estricto. ¿Quién? Jorjito. Jorjito. Álvarez. Álvarez, muy bien, Jorjito, exactamente. Por Raúl. Y él dice que se capean. Se capean. Él vino el miércoles pasado, el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. La semana pasada. La semana pasada. Y él dice que sí, porque hasta dice que él tiene Raúl, tiene un escrito donde se capean. Y otra gente dice que no, entonces ya podemos decir que es al gusto del chef, al gusto de la persona. La tradición de la cocina mexicana siempre ha evolucionado. Cada cocinero le agrega un poquito de su personalidad. Y eso es parte de la tradición de la cocina mexicana. La receta de la abuelita que pasa a la mamá o a las tías, ya cada una le pone un toquecito personal, le va agregando, le va quitando de acuerdo a su manera de cocinar. Exactamente. Adriana Pérez de Gaspir, viernes pasado, nos trajo unos libros donde nos leyó unas recetas que decía, por ejemplo, cinco reales de carne. O sea, entonces desde ahí decimos, bueno, entonces las recetas son... Es un real. Es un real. Primero que da cuatro es un real, ¿no? Y luego, entonces, voy a ir empezando a cambiar la receta de lo que acabas de decir y es cierto. Entonces hagamos los chiles innovadores que mejor nos gusten. Esta semana, toda esta semana es de chiles innovadores en este programa. Para que usted tenga y vea cuáles le gustan más para prepararse este quince de septiembre. Al fin de que cuentas, van a llevar nougat y chiles. Todo lo demás, lo que usted le quiera poner. Carne de cerdo, carne molida, lo que usted quiera puede poner. Pero bueno, empecemos por hacerlo, mi querido chef. Y bueno, necesitamos... Vamos empezando. Tenemos ya nuestro sartén. Yo soy de cuáles, yo soy de la pinche. Y ya. Un poquito de aceite. En frente de tinta, pero lo que usted... Yo soy... Ok, perfecto. ¿Quién le pone aceite de oliva? ¿Quién le pone aceite vegetal? Hay quien lo hace con manteca. Es gusto... Yo creo que es personal, ¿no? Ok, perfecto. Mi chef Jorge Álvarez es una delicia de chef. Yo siempre lo traigo aquí. Y es mi chef como ya de cabecera los miércoles. Y es algo rico en él. Nos ha enseñado a hacer muchos platillos. Pero que las señoras puedan vender. Porque las señoras de repente en la cocina también les podemos ayudar a hacer negocio. Porque no siempre nos va bien. Claro, y a veces es una forma de... De ganarse la vida, ¿no? De ganarse la vida y tener un ingreso extra. Entonces el chef nos ha enseñado a hacer varios platillos. Entre ellos unas alitas que han tenido un éxito. Maravillosa. Exacto. A la gente. La gente les encanta hacer salitas. Y ya. Él fue el de los esquites con la patita de pollo. Con la patita de pollo. Con la patita de pollo. Jorge es un gran investigador, un gran cocinero. Bueno, esta receta ha sido resultado de muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, muchas recetas. Amigos, cocineras, amas de casa, familias poblanas. ¿Tu mamá? Mi mamá. Claro. De hecho, mi mamá fue la que empezó adaptando recetas de amigas poblanas. Ajá. De dos familias poblanas hizo una interpretación. Luego, conozco a Jorge, conozco a otro amigo, Ricardo Muñoz Zurita. Bueno, Ricardo Muñoz Zurita, que algún día ojalá que acepte la invitación a venir, sería un placer. Él es el dueño del restaurante Águila Azul Dorado, que es el Pisa Lognam, y Azul Condesa, ¿verdad? Y Azul Histórico. Y Azul Histórico en el Centro Histórico. Él es uno de los mejores chefs también de cocina mexicana. Y ojalá que algún día pueda venir y cosas. Admiradísimos. Siempre están ocupadísimos. Acaba de estar también en este evento del saber del sabor. En Oaxaca. En Oaxaca. Sí, acaba de pasar. Acaba de pasar. Alicia D'Angeli también, algunos tips que le aprendí a Alicia. Alguna parte de la filosofía, por ejemplo, que aprendí con Alicia Gironella, es el concepto de Slow Food. Es un movimiento internacional, nació en Italia, pero realmente está en todo el mundo. Y es consumir los productos locales. Eso es Slow Food. La comida tradicional. Realmente preocuparse por comer sano del producto que viene del campo. No es necesariamente tardarse mucho tiempo en una gran comida. Sí, 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 sí. Es más bien allegarse un poquito más al campo para poder tener el... Para aprovechar lo que tenemos realmente, ¿no? Y disfrutar esos sabores tradicionales, ancestrales, tradicionales. Fíjate que yo lo que les digo también a muchas de las amigas que nos ven, es que cuando usted vaya a algún pueblito o algo, sí vaya a ver que hay, por supuesto, la cultura es importante y todo, pero dése una vuelta por los mercaditos, ¿no? Por supuesto, sí. Y ¿sabes qué? Lo que más me gusta es que también afuera de los mercaditos se sientan estas señoras a vender lo que acaban de cosechar en sus propias parcelas. Huerzas o parcelas o mil pasos. ¿No? Entonces, ¿no te parece eso delicio? Entonces, realmente estás consumiendo algo que lo acaban de cortar, porque yo también les he contado a las señoras que nos ven. Mi papá sembraba chile guajillo y frijol. De cuando él, él lo cosechaba a cuando se encontraba en el súper, pasaba casi un año. Dios. O sea, entonces, decimos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, exactamente. Entonces, de verdad, no hay que como cosechir, perdón. Mitad de carne de cerdo y mitad, bueno, cerdo y res. Y des, perfecto. En ese caso sí está picada. Picada, picada, no molida. No molida. Yo prefiero comprar el trozo de carne. Ok. Si no la pico en mi casa, pido al carnicero que la muela y verifico que esté bien limpio. El molino. El molino. Ok, muy bien, es muy buenísimo. Pero no compro, en general, no me gusta comprar a mí la carne ya molida, porque prefiero ver de dónde viene y me voy a comer. Sí, mi marido me dice casi siempre lo mismo, pero a veces es que uno tiene prisa y no se da el tiempo. Entonces, ir con un carnicero de confianza, que sepamos cómo trabaja. Sí, tienes toda la razón. A lo mejor buscarnos un buen carnicero, seguramente en nuestra colonia hay, y seguramente con él decirle, a ver, dame esto, limpia tu molino bien y eso. Que acaba de decir, muy buen tip, acaba de darlo, por favor. Gracias por esos tips. Entonces. Me empiezan, a mí la hacer chiles en hogar, creo que es una de mis deliciosas recetas. Bueno. ¿Tú usas acitrón? No. Qué bueno. Soy el más tradicional del mundo. Ok. Pero creo que ese es un tema riesgoso en cuanto a, estamos depredando una especie. Sí, muy cierto. Entonces, pues ahí la tradición me dispensará. Me dispensará. Algunos chefs que sí van a venir y le van a poner, y también hay que disculparnos un poco, pero es como es televisión, esto, pero lo que acaba de decir Gerardo es una realidad. No usemos ya acitrón. De esta filosofía de Slow Food, vamos a respetar el producto, vamos a dejar que crezca, vamos a dejar que las siguientes generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan disfrutar de este dulce tradicional. Qué bueno que lo dices. Hay que conservarlo tantito, no hay que acabárselo. Exacto. Hay otras formas de conservar otros productos, que la forma de conservarlos es comérselos. Muy bien. Ejemplo, la manzana, la pera de San Juan, que ya Jorjito habrá hecho una explicación detallada. Detallada de la pera lechera, muy bien. Nos bajas una manzanita, nos bajas una manzanita que es totalmente criolla, ¿no? Exactamente. Cuando decimos criolla, esto significa que está, que nació, o sea, que nació de un árbol de manzanas. Porque un día yo me permití cuestionar a la gente de los productos orgánicos, sobre todo los que ya son como estos productos que ya vienen enlatados y que de repente aparecieron en el mercado y dicen son productos orgánicos. Y yo me tomé el atrevimiento de decirles, en un helado de limón, y bueno, hicieron un escándalo, me regañaron, hablaron aquí a la televisora, que cómo era posible que yo les desmintí. Entonces yo les decía, este movimiento de comida orgánica empezó hace poco tiempo, hace poco tiempo. A lo mejor en otros países empezó hace muchos años, pero aquí en México hace poco tiempo que empezó. Y para que un árbol de limones realmente se ve, pasan muchos años, ¿no? O sea, para que un árbol de limón. Entonces yo les cuestionaba un poco de que, ¿cómo es posible que hayan consumido, que tengan esos helados de limón y digan que es orgánico? Porque no hay nadie que regule, más que hay que tenerles confianza, por ejemplo, a la gente de las chinampas, ¿no? Yo creo que esa gente que es con parcelas chiquitas, con huertas chiniquitas, con chinampas chiquitas, que seguramente te están en el producto orgánico, son los verdaderos. Claro. A mí eso de las empresas que tienen productos orgánicos, les tengo un poco de duda, no quiero hablar mal de ellos, no quiero decir que no es cierto, pero yo tengo mis problemas. Hay empresas que se dedican a certificar que realmente sea un producto origen, orgánico. Es bastante complejo y hay veces que los pequeños productores no tienen los recursos, por ejemplo, para poder certificarse con una empresa de forma orgánica. Sin embargo, hay muchos campesinos, pequeños productores, los de las chinampas, estos productores de Puebla. Eso es lo que hay que creerle, confiarles. Que lo han hecho toda la vida. Exacto. Mi chinampero dice, bueno, ¿a mí para qué me va a venir un señor a decir que sí estoy haciendo bien las cosas como lo han hecho generaciones atrás de mí? Exacto. Pero bueno, pues entonces digamos, dejemos dicho que yo le compraría mejor a los pequeños productores, a los pequeños que tienen esas parcelas, a las señoras que se sientan afuera de los mercaditos y traen sus flores de calabaza deliciosas. Y bueno, que las ves y las están todas sentaditas afuera, a esas señoras compren, les vale la pena ayudarlas, por supuesto, y estamos incrementando que ella traiga productos frescos. Y esa es la forma de conservar esos productos, consumiendo. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué le ponemos? ¿Sí? ¿Qué tal nuestras pláticas de chef? De chef a cocinera. Porque yo ya me quité la filipina, entonces yo soy una gran cocinera como las amas de casa que no están viendo. Bueno, aquí ya. Ya cocimos muy bien la carne. Acitronamos la cebolla, cocinamos muy bien la carne, estamos dejando que se evapore todo el juguito. Muy bien. Para que no se cueza, para que no se cueza, para que no se mueve en la fritura. Como calduro que se reduzca. Ok, perfecto, muy bien. Es importante eso que usted nos está enseñando, es muy importante. Tómalo en cuenta, apúntelo, señora, apúntelo. Apúntele bien. Apúntele bien. Entonces, bueno. Qué minso. Ay, qué, Cristian. Se me salió, se me salió. Y yo ya te sigo diciendo lo que estás diciendo. Me salió del alma, es que me la debía desde hace rato. Cuando ya no tiene nada de juguito, ponemos otra vez más juguito. Más juguito. Cuando picamos el jitomate no tiene los juguitos, le exerbe su juguito, ¿sería eso la idea? Este, no, le agregamos el jitomate que ahorita va a soltar un poquito más de juguito. Y aquí es donde me gusta poner las pasas. Las pasas, para que se empiecen hidratadas. ¿Cuántas? A mí no me gustan. Entonces no le pongo mucho. Entonces le pone. A mí las pasitas, qué chistoso, no me terminan de encantar. Las siento tan, tan feitas a las pobres. Mira qué feas son. Son todas pachichis. Pero son muy ricas. Son ricas, pero son feitas. Mira nada más esto. ¿Qué es esto? Una pachita. ¿Eh? Ya me la comí. Pero uno se va a hidratar. Sí, se va a hidratar. El saborcito queda. Esponja. Esponja. Y ya queda mejor. Y se van integrando a los sabores. Oye, pues me encanta este staff. Piñón. Piñón blanco. O rosa. O rosa. Hay quien prefiere el piñón blanco, hay quien prefiere el piñón rosa. Es un tema, pues es un tema, el más tradicional creo yo es el endémico mexicano que es el rosado. El rosado. Pero. ¿Por qué no? Pusemos el blanco. Aparte por economía. Creo que está mucho más barato el blanco que el rosado. Almendras. Almendras. Peladas. Y yo las tengo cortadas bastante tosquito porque a mí se me encanta eso, el crunchy. El saber, el poderlo disfrutar. Tu debes saber lo que estás comiendo, ¿no? Es igual que la carne que me estabas diciendo, está picada. Si está muy molida, lo que se pierde, se pierde. ¿Qué hace la cámara? ¿Vas a quitar mi cerquitita? ¿Está aquí? La tengo trabada aquí, embarrada de mi cabello, de mi cabello. Todavía aguantamos un clousar. Sí, la aguantamos. No, yo ya no lo aguanto, ¿eh? Yo ya no, yo ya no. No, ya no. Yo puedo cuando me van a hacer un clousar. ¡Quítate cámara! ¿Qué no? Miren qué hermoso cutis, el mío. Gracias, se lo debo a Estelita y a Isa, que me hacen estos maravillosos maquillajes. Bueno, ok. Bueno, ya ahí. Otra vez. Todavía, Manny, todavía. Gracias, corazón. Se evaporó ya todo el jugo. Ok. Otra vez. Muy bien. Vamos a ponerle la fruta. Es como todo, todo lleva un paso. Con calma, cocinar lento, disfrutarlo, gozarlo, reírnos y disfrutar con la familia. Ok. Fruta. Fruta. Ya la traemos tramposamente adelantada. Es la misma manzanita, la misma pera y el mismo duraznito criollo. Perfecto, muchísimas gracias. De lo que estamos hablando. Todo el producto tratamos de usar el producto de origen. Perfecto, muchísimas gracias. Así le ponemos bastante fruta. Te voy retirando esto para que se ayude una buena ché, una buena pinche. Y si quieres, mientras que esto se va cocinando, podemos empezar a hacer tu nueva ché. No queremos que se nos desbarte la fruta que quede en esos pequeños trocitos de fruta de manzana. Yo prefiero crujientes. Perfecto, muy bien. Un poquito de azúcar. Ah, azúcar. Ok, azúcar. Una puntita. Muy bien, puntita de azúcar. Mi sala orgánica de Celestún. De Celestún, maravillosa. Oye, ¿qué hora tienen un nuevo invento que acaban de hacer estos señores allá? Que a lo mejor, ojalá que cuando ven a México lo puedan hacer. Nos enseñan cómo plantar ya hierbitas. Tienen como un kit completo. Y ponen todo, y te empiezas a tener hierbitas frescas. Delicioso, me encantó. Muy orgánico, muy rico. La verdad vale la pena. Ahora, ¿con qué sustituimos el... Acitrón. Acitrón. ¿Con qué? Yo compré este, que es un choconostle, la tuna agria. No, no. Pero en dulce. Entonces, no sustituye el sabor para nada. Nunca, nunca. Pero le aporta algo interesante a la receta. Exacto, muy bien. Y nos ahorramos el acabarnos las misnagas. Exacto, exacto. Porque fíjate que Adriana me decía que tardan 100 años. A mí me han dicho que como 15. Entonces, ya una... Alguien que sepa, por favor, del público, que sea la mejor bióloga, la mejor que nos digan. Que yo sepa que era entre 60 y 100 años. Ah, sí, son tantos. Sí, para una planta madura grande. Sí, sí, grande, las misnagas grandes. Déjame hacer un reportaje. Un reportaje de las misnagas deberíamos de hacer. Está ahí, Moni, Iván y Juanita, a ver si lo podemos hacer, porque sea muy interesante. Bueno, listo. Lo dejamos que se siga cocinando esto. Perfecto. No lo molestamos. No lo molestas. Ahí estamos. Y yo, ¿te pasas para acá? Yo me paso para acá, si quieres. ¿Listo? Esto sí huele delicioso. Que si he capeado, si es hincapear lo que le guste. Lo que le guste. Lo que le guste al público, hágansele en su casa. Yo también soy de no capear. Aparte, el huevo está caro. ¿Y qué cree? Nos evitamos esa gracita que no la necesitamos. A veces no la necesitamos. Exactamente. Entonces vale la pena. En ocasiones no. No la necesita nadie. No nos haría falta. Ok, bueno. Bueno, no es, eso sí. No es de castilla fresca, pelada, una por una. ¿Cómo la pelas? Yo la compro ya pelada. Todo el mundo la compra ya pelada. ¿Cómo está eso? Sí, pero puedes agarrar, abrir una nuez y pelar poniéndose guantes de látex. Porque si te pones a pelar sin el guante de látex, te pela la carnita. La carnita. Y la uña te queda verdaderamente que te sientes que se te arranca la uña. Oye, yo fui con Abigail Mendoza, ¿la ubicas? Por supuesto. Abigail, mi adorada Abigail, ella es una gran cocinera tradicional. De Otititlán del Valle. Y la fui a entrevistar. ¿Y qué creen? Ah, sí. Bueno, yo le voy a moler aquí. Me metiste. Tú puedes desgranar el elote. Desgrana el elote. Sí, con el dedo, claro. Sí, sí, sí. No, 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 no. Primera y le era, más o menos. Segunda y le era, ya tenía yo ampolla. Ampolla. Y dices, bueno. Corre, niña, porque te faltan diez. Diez elotes. No, no. Eso es cuando uno dice, esa es la cocina, esa es nuestra cocina. Bueno, hagamos tu nogada, por favor. La nogada. Si es dulce, si es salada, si lleva jerez, si no lleva jerez, yo hago la nogada más simple. Para palpar realmente el sabor de la nuez. El sabor de la nuez. El sabor de la nuez. A ver, la voy a probar. A mí me encanta. Qué delicioso. Ahora, importante. Yo sé que a ti te importa mucho la higiene. Esta la ponemos a hervir en leche. Leche hirviendo, ponemos la nuez que ya compré pelada. Exactamente. Un hervor. Bajamos temperatura. ¿Hasta el chorro de agua fría o como frío? Este, en baño de agua fría. Ok. Y es prácticamente una pasteurización, digamos. Claro, por supuesto. Por lo menos eliminamos con el hervor y con... Qué bueno que lo dices, fíjate, porque eso no lo debemos tocar y es un tema súper interesante. No lo sabíamos, qué importante es. Siempre se prende algo. No, porque como has contigo, mi querido, es un placer, la verdad. Gracias, sí. Entonces, ya lo sabéis, bueno, les he repetido rápidamente, entonces, las ponemos... Ponemos a hervir, a hervir leche. Ya que está la leche hirviendo, antes de que se suba, se gire, ponemos la nuez. Dejamos a que vuelva a arrancar el hervor. Nada más que arranque el hervor. Arrancar el hervor, un minuto. Un minuto. Apagamos y ponemos en un tazón, como tu baño María. Como baño María. Pero con baño con hielos. Muy bien. Lo dejamos ahí que se enfríe. Choqueamos ahí y paramos. Choqueamos de temperatura. Ok, perfecto. Hasta que baje la temperatura y aquí ya la colamos. Perfecto. Muchísimas gracias, porque sí, vale la pena. Entonces, vamos a dejar una. Aquí un ladito para decorar. Para decorar, muy bien. La nogada que yo hago, que es la que enseñó mi madre. Le encanta ese sabor tan sutil, tan puro de la nuez. Entonces, no le ponemos ni jerez, ni almendra, ni nada. Me parece delicioso esa receta. Un micro pedacito de queso de cabra. Muy bien. Micro, micro, micro. O sea, no es una salsa de nuez. No es una salsa. No es salsa de queso, perdón. Claro. Puntito de azúcar. Puntito de azúcar. Pista. Puntito de sal. Puntito de sal. Señora, vean nada más cuánto estamos aprendiendo de mi querido Gerardo. Qué bueno que vino. Tienes que aceptar la invitación, porque sé que es un chef súper ocupado. Su restaurante está ubicado. Aquí está apareciendo. Leche. Aquí está apareciéndote en pantalla, la dirección del restaurante. Y bueno, la verdad, vale la pena que se dé una vuelta. A mí me lo crees. Eso. Blanca totalmente. Totalmente blanca. Blanca. El Gerardo siempre la pinto un poquito de café. Un poquito de cafecito rosa. Exactamente. A que esté perfectamente bien molida. Bien molidita. ¿Cómo le habrán hecho esas cocineras tradicionales? Metateando la leche y luego le habrán puesto el queso y luego la leche. Se va mezclando todo. Se va mezclando todo y va cayendo abajo, ¿verdad? Se va recuperando con un cuenco. Qué delito. Como en ese patio de metates que tiene Abigail. En el centro de su restaurante. Exactamente. Qué bárbara. Tiene su metate del chocolate, de las hierbas, el del mar. El de colorante, el de la cochinilla. El de cochinilla. El de cochinilla. La cochinilla para la gente que nos ve es la cochinilla. Es. Es una plaga que crece en el nopal. Es un bicho. Es un bicho. Y se llama cochinilla, ¿verdad? Grana cochinilla. Grana cochinilla. Sí, sí. Ah, ¿y pero qué? ¿Dónde sale? En el nopal. En el nopal. Ahí sale en el nopal. Hay que ir otra vez con Abigail. Sí, aquí ya te voy a resaltar clase. Bueno, iremos. A ver, listo, vamos. Listo. Ok, vámonos. Aquí ya tenemos los... Ay, Dori. No me digan Dori. ¿Qué? Ya está. Bien sequecito, ¿ya viste? Ya viste que es súper seco. Nada jugoso, nada caldosa. Estuvimos poniendo los ingredientes poco a poco, como el chef estuvo diciendo, y quedó delicioso. Ahora sí, vámonos. 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 Porque si no tengo en el oído alguien que me esté... Que si es frito el chile, que si es asado, yo lo prefiero asado. Asado. Ah, dedos pasos, dedos nuevos. Dedo, tengo un dedos nuevo que se llama Diego. Que te mandan un plato. Muy lindo. Que me mandan un plato. Muy lindo. Creo que la semana pasada te comenté de el barro sin plomo certificado. Este es el que tenemos aquí, exactamente. Otra vez traje mi platito de barro. Exacto. Pero ahora traje talavera. Talavera, también es lo mismo. Aunque decía mi abuelita que no era de buena educación, sí se vale. Ah, dice aquí, elaborado por el pedido de, no sé qué, del Puebla, México, libre de plomo. Ahora. Firmado. Si lo podemos ver. Tiene holograma de los... Mira, ahí está. De que es talavera auténtica. Wow. Qué maravilla. Está hermoso este plato, está hermoso. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Vámonos. Bien rellenito. Bien rellenito. Que no nos digan... Que no nos digan que estuvo codito. Estuvo codito. Miren nada más. La abertura hacia abajo. Y ahora sí. Y ahora sí. Lo de aquí para que lo termines. Yo mañosamente había traído por si no... ¿Daba tiempo? Daba tiempo. Ya tenemos... Una nogada lista. Esa es la textura de la nogada. Aquí está. Y yo le quiero decir a señalas que la nogada se va espesando conforme va pasando el tiempo, ¿eh? Exactamente. Porque tiene grasa y va espesándose. Miren nada más. Qué delicia. No, 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 no. Qué bueno. Yo te voy por mi tenedor corriendo. Porque yo sí lo voy a probar. Ok. A mí no me gusta frío de... ¿Frío? Prepararlos antes. Ok. Y... Entonces, ¿cómo la... Y los caminos de refrigerador. ¿Cómo la... Para mí es un plato tibio. El relleno caliente se rellena. La nogada está fría. Ok. Para mí, por definición, es un plato tibio. Tibio, tibio. Pásale de dos, tres. Yo tengo un de dos, tres. Mira. Perejil. Ok. Perfecto. Te mandan un perejil. Un perejilito para poner aquí. Un perejilito. Y aquí tiene tu grasa. No, no, hombre. Qué bárbaro. Y aquí dejamos unas nueces. Generoso. Generoso. Generoso con la granada, claro. Mira nada más qué delicia. Perejil. Perejilito picado. Salpicadil. Salpicadil. ¿Han probado todos los que han hecho aquí? Hijo de verdad. ¿Y? Pues, ¿por qué no? Miren qué lindo detalle poner unas nueces. Para que vean que sí era de nuez de veras. Exactamente, para que vean exactamente. Mi querido Gerardo, un placer que hayas venido. Que hayas preparado este delicioso chile. Vean nada más qué delicia. Y bueno, te quiero agradecer que viniste y que nos diste estos conocimientos tuyos. Que compartes con nosotros una receta de tu recepción. Que pocas gentes lo hacen. Y que nos diste tanto conocimiento nuevamente. Muchísimas gracias, mi querido. No, encantado. Ven pronto, por favor. Seré un placer. ¿Y qué creen, chicos? No, madre. Sí, sí. Ay, por favor, lo tengo que probar. No me interesa. Que me digan lo que me digan. No me interesa. Vamos a ir a un corte comercial y regresando, preparemos unas ricas quesadillas de camarón y salsa verde, por supuesto, con jamitos. Ahorita regresas. ¡Bravo! Ahorita regresas. Ahorita regresas. Ahorita regresas. Ahorita regresas.